El cachaco para llevar el cachaco. Están todos tomando una bochita de agua. Una botellita de agua de acá. Estoy de moroco, no estás haciendo esa moto. Todo así, vale. Y el man cruzó, el man cruzó de arriba. Con revolver y todo. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué se pasó? Miguel, la otra en la moto dio la vuelta, ¿lo viste? Eran dos, por eso sí. Eran dos, eran dos, eran dos. Ellos nunca andan solos. El que está campaneando es el que va atrás. Ellos nunca andan solos. Ellos andan ahora dos y tres motos así. Ay, el man que está allá, ¿eh? Nadie, por ahí, nadie está. ¿Y qué va a hacer, güey? Güey, es. ¡Una hora, güey! ¡Una hora, güey! Gracias por ver el video.